Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos A las ocho me dio el sueño y a las nueve de dormir A las dos de la mañana, desperté pensando en ti Verdad de Dios que sí El chico chico Vamos con Jerry y la sua música Música Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia, contigo me voy a casar Verdad de Dios que sí Música Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos Mi abuelito chino, chino, ven para decirme adiós No me dejas ir solito, vámonos con todos los dos A las ocho me dio sueño Y a las nueve de dormir A las dos de la mañana Desperté pensando en ti Verdad de Dios que sí Último giro con chino, chino, ven para decirme adiós Último giro con chino